Lo vi partió este pico, yo te sopló, oh, oh, hacemos la vuelta Salimos champion, champion, champion Y así, salimos champion, champion, champion Por fin, bajo, bajo, claro, más de avión Puta, todo, campeón Nací pa' ser champion Por fin, bajo, bajo, claro, más de avión Champion Champion Ahora todos nos quieren tener en su capción En mi ganga, todos con los rifles, siempre puestos pa' la full action Desde la payback hasta el chipper tepla La prenda, yo ya soy un icon Tu puta tiene to' mis temas, ando'le, repite en su cuenta de iCloud Mis rectiles son todos los co's El silenciador en la R es el pro Pa' meterle 40 dentro del club Te matamos a ti, lo matamos a to' Al chavo se le chipote Te vaciamos los 30 que llevan el peine de la glove Concha, tu madre te voy a secuestrar Y te voy a robar en su blog Calientito, pal Champion, champion Oigas, mona Tami Canga Por mi Cuarenta Tamo Quinto Tamo Lindo Tamo Fino Salimos, champion, champion, champion ¿Quién te? Salimos, champion, champion, champion Perder, bajo, poco, claro, más de avión Puta, todo, todo, campeón Nací pa' ser champion Perder, bajo, poco, quiero más de avión Champion Yeah you my love Mé ma' aé, eh, eh, eh Soy un champion, champion en conjunto Las cosas se hacen calla' Porque hay muchas boquitas a la ButFeed Bagina Monet music esquizan corón y me calito con putas en eso na, 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 na mi vaso obligado a matar rally con mi salipana que no hay sorry fuck molly fuck the bitch fuck molly fuck the bitch salen muchas viejo, viejo, viejo piense salen muchas viejo, viejo, viejo perfecto un poco flora mas adiós corón